Bueno, pues buenos días a todos, muchísimas gracias por estar aquí conectados conmigo y bueno, pues lo primero me gustaría presentarme, soy Cristina y soy la guía profesional al frente de Sincrin Yoku Santander, Baños de Bosque. Soy ingeniera ambiental de profesión, pero siempre me he dedicado después a temas de educación ambiental y bueno, pues trabajar más en contacto con personas y con la naturaleza. Así que cuando conocí los Baños de Bosque, pues supe que esta era mi profesión ideal y decidí formarme como guía profesional, así que en ello estoy. Me gustaría ahora pasar a compartir una presentación que os he preparado un poco para deciros cuál es su origen, sus beneficios y bueno, pues también cómo se están relacionando mucho los Baños de Bosque como actividad de turismo, de salud y bienestar. Lo primero que me gustaría es dar un poco a conocer el origen de esta práctica, que es una práctica de salud y bienestar de origen japonés. Bueno, pues como os decía, los Baños de Bosque surgieron en Japón en los años 80. Como podéis ver un poquito en estas dos fotografías, pues Japón es un país de dualidades. Por un lado tenemos esas grandes ciudades superpobladas con ese estrés continuo, esa prisa de ir de un sitio para otro. Y después, por otra parte, sus dos terceras partes del país están cubiertas de bosque. Así que los japoneses descubrieron que estar en contacto con la naturaleza, pero de esta manera que os voy a contar yo esta mañana, curaba su salud, les ayudaba a curarse a través de la naturaleza. Así que los altos niveles de estrés, pues disminuyeron notablemente las personas mediante la práctica de los baños de bosque. Tanto fue así que incluso en Japón está integrado dentro del programa de salud nacional. Ellos tienen sus puestos de terapia forestal, en los que hay otros guías como yo, formados para llevar a grupos de personas y ayudarles a mejorar su salud. Tanto fue así que la Agencia Forestal de Japón acuñó este término, que se llama Shinrin-Yoku. Shinrin-Yoku significa sumergirse en una atmósfera de bosque con todos nuestros sentidos. Digamos que es como si la naturaleza viniera a través de nuestros sentidos cerca a nuestro. mundo. Este término se acuñó por el Ministro de Medio Ambiente japonés y fue así como se fundó la Agencia Forestal en Japón. Pero bueno, yo creo que todos somos conscientes que no es necesario irse a Japón para tener este ritmo de vida y esta sociedad en la que nos hemos impuesto este ritmo. Así que todos en algún momento hemos sentido llevar un ritmo de vida algo más que acelerado. Estrés, ansiedad, preocupaciones, pensamientos ahí que tenemos a veces recurrentes y esa sensación de prisa continua y también muchas personas expresan esa falta de tiempo, ese no llegar en nuestro día a día y estar continuamente con ese estrés y esa prisa. Por otro lado, deciros que aunque parezca un dato sorprendente, pasamos más de un 90% de nuestro día de media dentro de un edificio. Nos hemos convertido en una especie de interior. Si no estamos en el trabajo, estamos igual en un gimnasio o pasando un tiempo dentro de nuestra casa, pero sí es verdad que hemos perdido el contacto con los espacios naturales enormemente. Esto es una realidad. Tanto es así que vemos la naturaleza como si fuera algo que está ahí, que estamos nosotros por un lado y la naturaleza por otro lado. Fijaros qué dato tan sorprendente. En 2050, según la ONU, dos de cada tres personas van a vivir en una ciudad. Esto la verdad es que es preocupante porque los entornos rurales se están despoblando, nos estamos yendo hacia los núcleos urbanos y estamos viendo lo que os digo, la naturaleza como algo un poco ajeno a nosotros. Y por otro lado tenemos la tecnología, que por supuesto no quiero decir que sea mala o negativa, porque nos ayuda en muchos campos. Ahora mismo nos está conectando y nos está ayudando. Pero sí es verdad que las personas necesitamos desconectar y darnos ese momento de no estar tan pendientes de las pantallas, de nuestro móvil, de correos electrónicos. Necesario desconectar. Deciros que ese déficit de naturaleza es una realidad desde niños pequeños hasta personas mayores, adolescentes, adultos, todos en algún momento de nuestra vida sufrimos ese déficit de naturaleza. Pero bueno, como digo yo, no está todo perdido. La naturaleza nos está esperando con los brazos abiertos y con esta práctica de origen japonés, que son los baños de bosque, que yo creo que puede ayudar enormemente a las personas a volver a recuperar su salud y bienestar. Y pensadlo, sobre todo ahora, después de la época que nos ha tocado vivir, el volver a estar en contacto con la naturaleza y poder volver a disfrutar y a respirar en contacto con ella. Entonces, bueno, fijaros, voy a empezar definiendo qué es un baño de bosque con lo que no es un baño de bosque. ¿Y eso por qué? Porque al ser una práctica tan novedosa aquí en Occidente, pues se está a veces asociando con ciertos conceptos que a mí me gustaría que os quedara claro después de nuestra presentación. Un baño de bosque no se trata de ir a hacer una ruta identificando árboles o identificando especies. No, porque fijaros, incluso para los japoneses, cuando están en esa actitud en la naturaleza, las cosas no tienen nombre. No es realmente especial saber qué nombre tiene cada cosa. Tampoco es ir a hacer deporte o ninguna caminata. No hay un objetivo de que tengamos que llegar a un punto. No hay esa meta. Se caminan distancias muy cortas, menores de un kilómetro y la actividad dura entre dos horas y media y tres horas. Así que os puede dar una idea, ¿no?, del ritmo que llevamos en la actividad. Tampoco, por supuesto, de ir a hacer fotos. Y después, por último, os he puesto ahí una foto que pone abrazar árboles, ¿no? No sé por qué, pues las personas estamos asociando un baño de bosque con ir a abrazar árboles. Pero no se trata de eso. Se trata de mucho más, de utilizar nuestros sentidos para experimentar la naturaleza. Abrazar un árbol es bien recibido, pero no se trata específicamente de eso. Entonces, un baño de bosque lo podríamos definir como un paseo guiado, en este caso, que dura entre dos horas y media y tres, que está enfocado a conectar con la naturaleza, activar nuestros sentidos y, sobre todo, que yo creo que es lo que más falta nos hace a las personas hoy en día, desacelerar y rebajar nuestro nivel de estrés. Estoy insistiendo mucho en que, desde el instituto que yo me he formado como guía, queremos entender esta práctica como una práctica de salud y de bienestar. No como algo, ¿no?, pues que se pueda entender quizás de manera más espiritual o más místico, ¿no? Enfocar esta práctica a mejorar el bienestar de las personas. Como os digo, en este caso, yo como guía voy haciendo una serie de propuestas que se llaman invitaciones a los participantes. Y estas invitaciones les ayudan a estar más presentes, a desacelerar y a volver a sentir nuestro cuerpo, que no estamos muy acostumbrados a ello y, cuando empezamos a sentir nuestro cuerpo, nos sentimos agotados. Por eso, muchas veces, cuando estamos en la naturaleza y nos dejamos estar, nos dejamos llevar, llegamos a casa con esa sensación de agotamiento, ¿no? Es un poquito por eso. Cada experiencia y cada participante es único. Cantabria tiene una infinidad de entornos naturales y se puede practicar esta experiencia en cada uno de ellos. Se puede adaptar totalmente a cada grupo y a cada necesidad de cada persona y también a cada entorno. Fijaros, ahora se están haciendo baños de bosque en el Parque de Mataleñas, en Santander. O sea, que se puede hacer también en entornos más urbanos. Sí que me gustaría hablaros un poco de los beneficios. Este hombre que veis aquí es el máximo experto en terapia de bosque. Lleva 30 años investigando esta práctica y sus efectos en las personas. Él es médico inmunólogo y ha practicado varios estudios con estudiantes, con personas adultas, de cómo influye la práctica en nuestra salud. Y, por otro lado, lo que os comentaba. Desde el instituto que yo me formé como guía y como profesional de terapia de bosque, se está intentando que los baños de bosque se integren en la asistencia sanitaria. En muchos países los médicos están recetando esta práctica y pasar un tiempo en la naturaleza. Es lo que llamamos la vitamina N. Recetar naturaleza. El pasar un tiempo, pero no estar de cualquier manera. De estar de manera consciente, de manera pausada. Esta práctica la están recomendando en otros países como Escocia, Japón, Colombia, Finlandia. Y os he puesto ahí también otra foto porque desde aquí, desde España, desde la empresa DKV, se están haciendo muchas propuestas de baños de bosque también para acercar la naturaleza a hospitales, centros de día, colegios. Bueno, pues se está colaborando ahí de la mano para poderlo acercar. Vamos a ver un poquito los beneficios de los baños de bosque. Los beneficios para nuestro cuerpo, digamos, para nuestra salud física. Regula nuestra tensión arterial, nuestra frecuencia cardíaca. Disminuye la hormona del estrés. Y algo muy importante, se fortalece nuestro sistema inmunológico. Nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso, empieza a entrar en un estado de reposo, de pausa y deja de huir y luchar. Y todo nuestro cuerpo va invirtiendo recursos en nuestro sistema inmunológico. Existen estas sustancias en las plantas, que son los fitocidas y los árboles, que nosotros, al respirarlas, las incorporamos en nuestro cuerpo y es así como nos ayudan a mejorar estas células anticancerígenas y nuestro sistema inmunológico. Beneficios para nuestra mente, para nuestra salud mental. Ya simplemente estar en la naturaleza, todos sabemos esa buena sensación que nos da. Pero el estar, lo que os digo, en un baño de bosque, de esa manera plena y consciente a través de nuestros sentidos, se aumentan las sensaciones positivas, de tranquilidad, de bienestar, de mayor energía. Y por otro lado, esos pensamientos en bucle, pues nos van desapareciendo. También beneficios para nuestra salud social. Ahora yo creo que también, más que nunca, necesitamos hacer pues actividades que nos permitan el contacto siempre de manera segura, ¿no? Pero con otras personas, necesitamos relacionarnos. Estamos trabajando, teletrabajando, haciendo videoconferencias, ¿no? Pero necesitamos volver a compartir y a estar en contacto con otras personas. Los baños de bosque, deciros que también se están utilizando como actividad corporativa, ¿no? Porque mejora la resolución de conflictos y el trabajo en equipo. Y también, pues en el caso de personas mayores o personas con soledad, pues también es una buena actividad para compartir. Y luego aquí está lo que yo llamo la salud ecológica. Empezamos a comprender que todo está relacionado, que pertenecemos, ¿no? A esa naturaleza y a ese todo y empiezan las personas a comportarse más respetuosamente con el medio ambiente. Bueno, vamos a pasar ahora a por qué necesito un guía, ¿no? Estaréis diciendo, bueno, pues si podemos pasar un tiempo en la naturaleza, ¿por qué esto de llevar un guía, no? Bueno, esto como yo lo veo es como el que empieza a entrenar en un gimnasio, ¿no? Y él empieza a hacer ejercicios como él cree que le va a mejorar su salud y va, pues haciéndolo, ¿no? Pero si esa persona se encuentra con otra persona, un entrenador o alguien que le pueda ayudar y apoyar en ese tipo de ejercicios para mejorar su salud, pues yo creo que es mucho más beneficioso. Y lo mismo ocurre con esta práctica de los baños de bosque. Al principio llevar un guía nos puede ayudar, eso, pues mediante las indicaciones a cómo hacer esta práctica, cómo me puedo ir relajando. Pero bueno, yo creo que también es importante a la hora de desconectar y de olvidarse del tiempo. Como yo digo, el guía es un puente entre la naturaleza y los participantes. Les ayuda a volver a reconectar. El guía facilita una nueva forma de mirar y de sentir la naturaleza. Muchas veces estamos acostumbrados a estar en la naturaleza, pero siempre haciendo algo. O vamos a comer o vamos a hacer una ruta y pasan muchas cosas desapercibidas a nuestro alrededor. Entonces nuestro papel como guías es abrir esa ventana a la naturaleza y que las personas sean más conscientes de todo lo que les está rodeando. Y sobre todo lo que os digo, a no estar pendientes del tiempo, que eso cuesta muchísimo. A las personas nos cuesta mucho olvidarnos de qué hora es, de en qué tiempo estamos. Algo muy importante, adapto cada paseo a las necesidades de cada persona y de cada grupo. En el grupo puede haber desde niños pequeños hasta personas mayores. Y bueno, recordaros lo que hemos dicho al principio, que se camina a poca distancia por caminos de pendiente muy suave. Pero siempre adaptado a las necesidades de cada grupo. Y yo os recomendaría, si estáis animados a hacer esta práctica, pues a llevar un guía certificado profesional. Una persona que esté formada para ello y que os dé la garantía de que se está haciendo de forma correcta esa actividad. Porque no es ir a la naturaleza a hacer cosas porque sí. Todo tiene su porqué, su secuencia y luego la forma de trabajar con el grupo también es importante. Me gustaría daros unas pinceladas de cómo los baños de bosque se están incluyendo en este turismo de bienestar y salud. Y que yo creo que puede ser importante para vosotros. Está claro que la forma de viajar está cambiando y que cada vez las personas están buscando más actividades relacionadas con el bienestar y la salud. Necesitamos, después de esta situación que nos ha tocado vivir, volver a estar en contacto con la naturaleza. Dejar la rutina desconectar. Pero también de darse una oportunidad de parar y de disfrutar descansando. Porque muchas veces también eso es lo que nos cuesta. Los baños de bosque es una oferta como actividad muy novedosa. Lo que os decía un poquito al principio, surgieron en los años 80, pero lo que es Europa y sobre todo aquí a España ha tardado bastante más tiempo en llevar. Entonces es algo novedoso que ofrece a los turistas y a las personas que quieran visitar la región conocer los entornos naturales de Cantabria de una manera totalmente diferente a como estamos acostumbrados. Que es o bien ir a hacer una ruta. Es otra manera muy distinta de conocer la región. Yo actualmente estoy trabajando en la zona de Saja Besaya, pero sí que es verdad que estoy buscando otras zonas para poder trabajar. Y si alguna persona está interesada, se podría también mirar para poderlo trabajar. Bueno, deciros que hay varios tipos de actividades. Por un lado está el baño de bosque en grupo, que puede ser para un grupo abierto, se pone una fecha y las personas pueden apuntarse. O bien algo importante, también para grupos cerrados. En mi caso yo no planteo un número mínimo de personas, si le apetece a una pareja, a dos parejas o a su familia y demás, podría haber también esa posibilidad. Está la experiencia de baño de bosque en familias, que aquí también sería vivir la experiencia muy diferente a como lo planteamos para un grupo de adultos. Que quizá es más de parar, de estar con uno mismo, pero la experiencia en familias es más de fuego con la naturaleza. Y por otro lado, deciros que también hay oportunidad de hacer la experiencia individual, porque hay veces que las personas están pasando procesos personales que necesiten ese momento para estar con ellos y también habría esa posibilidad. Bueno, ya para acabar un poco la presentación, me gustaría poneros algún testimonio, sobre todo porque las personas que están muy acostumbradas a ir a la naturaleza, ya no estamos hablando de personas que no suelen estar en contacto, empiezan a ver ese entorno de una manera totalmente diferente. Empiezan a verlo con detalle, con otros ojos y pues cambia totalmente en su perspectiva. Por otro lado también, esta práctica nos conecta a veces con nuestra infancia, con nuestra juventud. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar, nos dejamos ser también nosotros mismos y experimentar la naturaleza, que muchas veces no nos lo permitimos. Dejadnos estar y dejadnos llevar. Y bueno, también algo curioso, las personas que suelen hacer montañismo o rutas de trekking, les encanta la experiencia, porque siempre dicen que es ir a andar, 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 pero que nunca les da tiempo para poder parar, para poder igual observar con más detenimiento alguna cosa. Que siempre es como ese objetivo que hablábamos al principio, pero poco estar en la naturaleza. Y luego, como os comentaba, para las experiencias individuales, pues también es algo muy bonito, ¿no?, a personas que necesiten vivirlo solos en ese momento, pues también habría esa oportunidad. Bueno, pues no me queda ya nada más que deciros que me gustaría invitaros a volver a respirar en contacto con la naturaleza, que yo creo que ahora más que nunca nos es necesario el volver a estar, ¿no?, en un ambiente natural y volver a poder aumentar nuestro bienestar y nuestra salud. También a vivir la naturaleza. También a vivir la naturaleza de una manera totalmente diferente, a volvernos a permitir sentir y conectar, ¿no?, a través de nuestros sentidos. Y por supuesto eso, conectar, pero ya no solo con la naturaleza, sino darnos también ese tiempo para nosotros mismos y también conectar con otras personas al compartir la experiencia. Bueno, os había puesto aquí un poco mi contacto, pero deciros que estoy disponible para lo que necesitéis, para cualquier duda que os pueda surgir, tanto sobre la práctica de los baños de bosque como las distintas experiencias, bueno, lo que os surja, pues que me tenéis aquí para lo que necesitéis. Y nada, pues muchísimas gracias a todos y, no sé, si alguno tiene alguna pregunta o alguna inquietud que yo le pueda ayudar, me encantaría. Hola, yo quería saber los horarios, ¿cuándo sales, desde qué punto sales, tarifas, un poco para poder ofertar? Bueno, depende un poco también eso del tipo de experiencia en la página web, tenéis ahí los precios, pero bueno, que yo os lo podría enviar también por correo y un poco pues depende el punto de salida. No sé si te refieres a la zona de Saja de Saja de Saja, a lo que os he comentado. Sí, zona de Saja de Saja. Pues mira, ahora mismo lo estamos haciendo en Uciedad, en la zona de Uciedad, porque como os comentaba, tiene que ser un terreno de caminar muy fácil, o sea que no nos suponga esfuerzo. Y bueno, y ahora en verano comenzamos prontito, nueve y media, diez menos cuarto, solemos empezar la actividad. Solemos quedar en un punto con los participantes y ya pues para comenzar allí la actividad. Y para quedar en el punto contigo, ¿se contacta a través de la web? ¿Cómo se hace? Sí, las inscripciones normalmente suelen ser a través de la web, del correo electrónico o también a través de mi teléfono móvil, que yo salvo que esté en alguna actividad, estoy disponible. Y también incluso me gusta, pues para comentarle un poco a la persona lo que vamos a hacer, lo que se necesita llevar. Gracias. ¿Nos podrías, tenéis algún vídeo o algo representativo para que podamos echarle un vistazo, ya que no podemos ahora hacer la actividad contigo para saber lo que estamos ofertando y poder explicarlo con un poquito más en detalle al cliente? Claro, tenemos previsto hacer un vídeo, lo que estáis diciendo, pues un poquito en qué consiste la actividad y lo tenemos todavía pendiente. Así que, bueno, en el momento que ya esté organizado y demás, pues sí que podréis acceder a él. Ahora mismo lo que es información, pues eso, a través de la página web, que ahí sí que está explicado la práctica o de las redes sociales, que yo también voy procurando, pues también un poquito más de información sobre lo que es y los beneficios y demás. Hola, Cristina, soy Javier de Portada Lunada. Hola. Quería comentarte una cosa. Nosotros estamos cerca del IENCRE. ¿Sería pasible hacerlo en el final del IENCRE esta actividad? Pues en principio, vamos, no creo que hubiera ningún inconveniente. A mí siempre me gusta hablar antes con, bueno, pues con los ayuntamientos o quien competa, ¿no?, a llevar esa zona. Pero, vamos, yo creo que en un principio que no habría ningún problema. Yo me voy a decir, sí. Yo lo digo, porque hablaste de Mataliña. Sí. Por eso, y en la cercanía de Santander, en el IENCRE es maravilloso. Yo ayer precisamente estuve en el IENCRE por la tarde y es un paraíso aquello. Sí, pero era por cercanía de la portada y por ofrecérselo a uno. Claro. Pues sí, sí. O sea, en ese sentido no habría problema. Yo preguntaría, ¿no?, porque siempre me gusta antes hablarlo, ¿no?, o bien con el ayuntamiento o con consejería de medio ambiente. Y lo hablaríamos y no habría ningún problema en diseñar allí la actividad también. Claro que sí. Vale, pues, muchas gracias. Estamos en contacto. Vale, nada, gracias a vosotros. Y, bueno, como hemos dicho eso, o como dice Javier Liencres, recordaros eso, que puede ser cualquier otra zona. Yo sí que lo estudiaría un poquito antes, ¿no?, a ver sobre todo el terreno, cómo está la zona de acceso, y no habría problema en acercarlo a otras zonas. Así que, así que nada. Vale, pues yo creo que ya... Bueno, pues nada, pues ya me despido de vosotros. Nosotros, lo dicho, cualquier cosa, pues estamos en contacto. Muchas gracias.